Los actos delictivos con participación de ciudadanos venezolanos han aumentado en los últimos días. Esta semana, el caso de una fiscalizadora atropellada por una combi remeció a la opinión pública. Porque a pesar de todos los videos y pruebas, la Fiscalía y el Poder Judicial permitieron que salga en libertad el ciudadano venezolano José Bermúdez González, quien ahora está prófugo, mientras la trabajadora está hospitalizada. Quiero que esté preso, que pague por lo que le ha hecho. En Miraflores, un extranjero contagiado con COVID-19 escupió a un sereno a plena luz del día. Debido a esto, el presidente de la Unión Venezolana en Perú se pronunció. No pedimos perdón al pueblo peruano, porque no es disculpa lo que se le debe pedir al pueblo peruano frente a este tipo de bochornosos sucesos, es perdón. Y eso nos tiene que llevar a los propios venezolanos a señalar a cualquier indeseable, a cualquier delincuenta, a cualquier ciudadano de origen venezolano que pretenda venir a este país a hacer lo que le vengan ganas. Muchas veces, la violencia es la principal protagonista. Este video comprueba los constantes enfrentamientos entre venezolanos en el Emporio Comercial de Gamarra. Este otro muestra a un grupo de extranjeros en estado de ebriedad enfrentándose a golpes a la policía en San Juan del Urigancho. Casos como el descuartizamiento en San Martín de Porres expusieron la problemática que actualmente existe en el Perú debido a la delincuencia extranjera. Lo que queremos es aportar a este país. Y mire, hay casos bien importantes que resaltar. Tenemos a más de mil médicos venezolanos y enfermeras venezolanas que en este momento están en la primera línea de combate para enfrentar la tragedia de la pandemia del COVID acá en el Perú. Eso es lo que nosotros queremos también resaltar. Actualmente en el Perú hay más de 980 mil ciudadanos venezolanos. Muchos llegaron en busca de oportunidades laborales para así sacar adelante a sus familias. Pero hoy, lamentablemente son afectados por el comportamiento de sus malos compatriotas. Inmigraciones en las fronteras, más supervisión y eso, porque acuérdate que también entra mucha gente por trochas y eso. Entonces, así como entra gente buena por trochas, también entran esa gente que lo que viene es hacer las cosas malas para acá y nos perjudica a las personas que estamos haciendo las cosas buenas en Perú. El pueblo de Perú debería de aplicarle la ley, de verdad, porque a veces vemos gente que hace lo malo como mis paisanos y son liberados. Como este, digamos, que atropelló a la fiscalizadora. Sí, también, pues. Una situación que hasta el momento parece no ser prioridad para el gobierno. Bien, tenemos...